¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Bueno, nos encontramos el día de hoy en la comunidad de Pachuca, adherido al municipio de Santiago de Matlahuacán, en donde el alcalde Raúl Andradez está dando despensas a cada una de las personas. No sé si nos quiera usted manifestar algo sobre este detalle que tiene el alcalde Raúl Andradez. ¿Usted quiere una despensa y, sobre todo, traérsela a domicilia? Ok. Pues está muy bien la labor que está haciendo por el municipio. ¿Su nombre es usted? Arlet. ¿Qué más le puede decir? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo están las obras? ¿Cómo ve usted? Que está muy bien todo lo que está haciendo por el municipio. Perfecto. Gracias. Gracias. Pues bien, amigo, aquí seguimos en entrega de despensa con el alcalde Raúl Andradez, aquí entregando a domicilio, casa por casa, un gran detalle del alcalde en la comunidad de Pachuca, velando siempre por los ciudadanos de cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.